Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes para que te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme a empezar de cero a olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Tienes que lastimarme Si no ibas a amarme Si no tenías tus planes para que te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme a empezar de cero a olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para que lastimarme Para que lastimarme No Solo No Si no ibas a amarme 六anto No Si no M Hablo No 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 Gracias por ver el video